El norte de Gran Canaria está de celebración. Este sábado es el plato fuerte de las fiestas de Galdar, la romería ofrenda en honor a Santiago de los Caballeros, con carretas y parrandas de toda la isla, por los 541 años de devoción al patrón del municipio y por una nueva oportunidad para celebrar. Visitando al patrón y traiendo nuestras ofrendas y ya una ofrenda grande es estar aquí después de una pandemia. Miles de asistentes para disfrutar de una tarde de música, jolgorio y culto a las tradiciones. Este año con una dedicación especial a todos los palmeros por el incendio que asola la isla Bonita. Ese pueblo de La Palma, de Punta Gorda, desde aquí el cariño, el respeto de Galdar y de toda Gran Canaria. Un fuerte abrazo y un aplauso para ellos. Una romería con participación del grupo de Tenerife, el Hierro Lanzarote, que se celebra en Galdar, pero con vocación de unir a todos los canarios. Gracias. 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 Gracias.